Soy mejor así, mejor por dentro Y soy mejor así, mejor por dentro Mira lo que te digo, Puselana Girando hacia la orilla, girando el viento de mi veleta Como baila mi sonrisa en esta vera Parece que, los tiempos se nos enredan Los caprichos de la vida, le dan suerte a mi volverá Tú vas y yo vengo, camino a ver, tú tienes un reto Hacia mi fondo, somos la lluvia, somos la tierra Somos la solución de tu tierra Tú vas y yo vengo, camino a ver, tú si te pongo el reto Es el cielo, somos los papeles de esta tierra Como en aquellos sueños me leo, siento la marea ¡Veo! 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 Por dentro, sin mirar atrás Soy libre como el agua que se derrama entre mi pelo Como un grito me abro paso en el silencio Parece que mi gala blanca pierde el hielo Y el antojo de la vida se me antoja a mi manera Tu vas y yo vengo, camino lento, tú tienes el pelo Hacia mi cuantos, somos la lluvia, somos la tierra Como un angelio sueño me bebo, siento la marea Vamos a sentir todos la marea del pisuelo, ¡arriba! De despertar, caminar y sentir mis pies sobre la arena Baitaré, respiraré, porque yo estoy mejor así Dame un sol que alumbre mi mañana y dame olor a rota limpia Dame tus manos a mi, dame tus manos a mi, dame tus manos a mi Respetar, caminar y sentir mis pies sobre la arena Baitaré, bailaré, respiraré, respiraré, porque yo estoy mejor así Mejor por dentro ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Que soy mejor así Mejor por dentro Mira ¿Cómo estamos? Que soy mejor así Mejor por dentro No se oye ¿Cómo estamos? Que soy mejor así Mejor por dentro Mejor por dentro Mejor por dentro Mejor por dentro ¡Hua! Mejor por dentro Mejor por dentro Mejor por dentro Mejor por dentro Gracias.